Buenas noches Ya no vuelvo más a morir ¿Por qué detiraste el amor? Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' Un sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' Un sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Quisiera mejor morir Y eso dice Evítame, evítame la pena De decir, te dice más o menos Así Que ya tu pobre amor no me interesa Que ya tu pobre amor no me interesa Aún después Aún después de amarte tanto tanto Me hiciste que perdiera la cabeza Y hoy verte llorar y como chiquilla Me causas compasión también tristeza A tiempo triste ver muy bien las cosas Y mucho te rogues Y mucho te rogué por tanto amarte Parece que no hice mis palabras Y alcanzo a recordar que te dudaste Y ahora que he dejado de quererte Y flores porque vuelvo a consolarte Me duro a recordar como te fuiste Y recordar mi llanto derramado Por eso soy sincero en contestar Que lo nuestro se ha quedado en el pasado Que triste recordar aquella noche Sufrida más terrible en Esbelanda El viento lo que brilla con la aurora Y así morir, morir, madrugada El llanto de mis ojos era inmenso Y solo mi consuelo fue mi alma El duro a recordar cuando te fuiste Y recordar mi llanto derramado Por eso soy sincero en conquistarte Lo nuestro se ha quedado en el pasado O sea, es el llanto de mis ojos amores Ahora en una casa fuiste Que viviste desventura Adiós mi garía, criatura Mañana me voy de aquí Mañana será tu pliego Tu pliego y tu día será En la verdad es fe, tu vida Sabe Dios si volverá Pala y a la suerte Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Mañana tengo un bebé Que yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Mañana será tu pliego Tu pliego y tu día será Ven, dale la despedida Sabe Dios si volverá Claro que si ya tuvieron un par de Un poco ríe de rancheritas Gracias por los niños Aplausos, gracias, gracias Vamos a continuar con más música Vamos a seguir con unas convicitas Para todos Para que se animen todos a bailar Todos contra todos Saludos a toda la gente de Puebla Oaxaca Guerrero Saludos a todas las mujeres solteras Que se animen todos a bailar Todos contra todos ¿Por qué no? Dice el primo Benja Que está soltero Dice Vamos a continuar con algo ¿Qué dice? Ah, sí Cada vez que llego a casa Nunca traigo Luz María Preguntando Me doy cuenta Que estás jugando lotería Hoy te busco y tú te anotas Mi presencia te molesta No te importa que yo supe Tú jugando estás contenta ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías Fui a tu casa a dar la queso Pero no me hicieron caso Me regresé pensativo Lamentando mi fracaso Hoy te busco y tú te anotas Mi presencia te molesta No te importa que te encambre Tú jugando estás contenta ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? ¿Hasta cuándo los marías? De rodillas yo te pido Ya no juegues loterías ¿Hasta cuándo iré a aguantarte? Pajarito de los montes Anda y buena mi querer Que por ella estoy sufriendo Porque ya la quiero ver Como reta de mi amor Le mandas un cabelito Te lo pones en la boca Y por mí dale un besito Pajarito, pajarito Pajarito de los montes Anda y buena su nidito Hasta que caiga la noche Pajarito, pajarito de los montes Anda y buena su nidito Hasta que caiga la noche Pajarito de los montes Anda y dile a mi querer Que por ella estoy sufriendo Porque ya la quiero ver Como reta de mi amor Le mandas un cabelito Se lo pones en la boca Y por mí dale un besito Pajarito, pajarito Pajarito de los montes Anda y buena su nidito Hasta que caiga la noche Pajarito, pajarito de los montes Pajarito, pajarito de los montes Pajarito de los montes Pajarito de los montes Anda y buena su nidito Hasta que caiga la noche Continuamos Saluda a toda la raza que anda bailando A todas las chicas solteras Que escucha el grito A las single ladies Oh yeah Continuamos con más cumbias Seguimos con algo Gris de esta manera Pero de donde llegó ese sancho Que todos dicen que llegó del rancho Pero de donde llegó ese sancho Que todos dicen que llegó del rancho Dicen que un chavo está insombrero Pero caramba será vaquero Dicen que un chavo está insombrero Pero caramba será ranchero Botas coloradas, pantalones verdes Saco amarillo que parece gorrióncillo El sombrero negro con rayas de plata Pero si lo pescan lo van a tirar al río Cuidate Sancho, te van a pescar Que puro canzón te van a dejar Cuidate Sancho, te van a pescar Que puro canzón te van a dejar Selelele, muévete wey Selele, muévete wey Selelele Ya todos lo sabemos que son un montón Selelele a Sancho con un cordón Que ella lo comparte en vino y fijó La mujer casada, la ropa le la No le diga nada porque está enamorada La mujer casada se quedó sin nada Lo gastó con Sancho y quedó bien amolada Cuidate Sancho, te van a pescar Que puro canzón te van a dejar Cuidate Sancho, te van a pescar Que puro canzón te van a dejar Ahí viene el Sancho Ten mucho cuidado Puede hacerte daño Con el mandado Ahí viene el Sancho Ten mucho cuidado Puede hacerte daño Con el mandado Selecrimo Ahí tuvo un par de comisitas Con su amigo la pasión Y continuamos con más, más canciones Más norteñitas, más Gracias por esos aplausos Vamos a continuar con más música Que escuchen la bulla Toda la gente de Chihuahua Toda la gente de Durango La gente de Oaxaca La gente de Puebla Por ahí que nos acompañan esta noche Vamos a continuar con más música Algo viejita, algo bonito Algo que dice Algo que dice, algo que dice de esta manera Árboles de la barranca Porque anual emperdecido Es que no los ha regado Un agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas pies que van pasando De esas pies que van pasando Y eso es la pasión Norteño, primo Solo me compare la nueva Clave, por ahí Sí, porque me ven tomando Pasión Pero en la cadera Lo que sí Yo te aseguro Que te quiero Y a de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy Palabra rosa Para sembrar Suricos de arroz Y ojense Me haré llamar Tan como ser Mancuernos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De no amar Ay tú, árboles de la barranca Vamos pues con más canciones Te dice Paloma ranta Y pa' todos los paisanos De Durango Chihuahua, Zacatecas Que andan bailando Como trompos esta noche Pero que sí, compadre Vamos a continuar con más música Para dar un saludo especial Para mi compadre Fuck me, John, por ahí Seguimos Vamos a continuar Con algo que dice Algo de toda la raza De Durango Los paisanos de Durango Por ahí Y dice Así Como paloma Quedo a agarrarte Sin rumbo Fijo En mi dirección Navego y cruzo Los ríos Sin mares Sin palma Abril Ni protección De sur a norte Fue en un poema Cruce la patria Donde nací Buscando abrigo DJ Consuelo Tiendanos todos Pobre de mí Pero hoy día mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo llené De ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré De ese instante De ese instante De ese instante De ese instante Y con mi hermanos y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado que vio las horas mi padecer Elevo al cielo mis oraciones para que calme que a mi sufrí Ay Dios eterno no me abandones, dame la vida a quien por venir Continuamos, vamos a continuar música para todos ustedes Para toda la raza pisteadora por ahí esta noche Para todos los borrachos Vamos a continuar, saludos a los colegas que nos acompañan esta noche Para todos a mi compadre Gato por ahí Vamos a seguir con algo, Viquito, para toda la raza pisteadora Algo que dice de esta manera Al fin regresaste A mi otra traidura Volaste y volaste A tierras lejanas En busca de amores Y a mi me dejaste Llorando tu ausencia Lloraste cansada, cansada de todo Pidiendo que me enseñara Te pedí llorando Te pedí llorando Que no me dejara Pero de tus labios no tuve respuesta Nomás te reíste Si hubiera sabido Lo que conseguiste No había regresado Ni menos al lado De quien ofendiste Escucha el grito Ya no te idolatro Como antes lo hacía Yo ya no te quiero Yo ya no te quiero Fueron ilusiones Fueron ilusiones Que yo me encendía De que tú a mi lado Feliz vivirías Y me he equivocado Pensando de veras Que si me querías Al fin regresaste Gaviota, tira y dura Volaste y volaste A tierras lejanas En busca de amores Y a mi me dejaste Llorando tu ausencia Hoy vuelvas Cansada, cansada Cansada de todo Pidiendo tu iré en el cielo Ay, tú, Javiota, Javiota Gracias por esos abrazos Un saludo ahí para Rafa Que nos dejó bien chido el sol Hay un saludo para todas las redes sociales Que nos acompañan en Facebook, Instagram Y creo que Snapchat también No estoy seguro Si no, ahí en un rato lo instalamos Vamos un beso más, cumbies Vamos a continuar, primo Con un mere que tenga Para toda la raza bailadora Para toda la raza de San Luis Potosí Que nos acompañan también esta noche Toda la gente de Chihuahua, Durango Toda la gente de Zacatecas ¿Por qué no, primo? Vamos a seguir, vamos a continuar Con algo Con algo que dice de esta manera, primo Dice así Sí Música 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 Tengo una gorra de lona y juego mi balconilla Me emborracho, tiro puño Y la gorra no se me cae Música Música Me llevan a la hospital Insulto a las enfermeras Me abierto de un piso piso Y la gorra no se me cae Música 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 Tengo una gorra de luna y juego mi bolconilla Me emborracho tiro puño y la gorra no se me cae Me llevo al hospital, insulto a las enfermeras Me aviento de un quito piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Verdad que duele, que no es lo mismo Sentirse amado y amar sin que haya contestación Verdad que quieres volver conmigo Que es tu castigo saber gestionar mi corazón Igual como tu sufres yo sufrí Igual como tu lloras yo llore Así como mi flores te inflore Y como me olvidaste te olvidé Verdad que quieres volver contigo Y como me olvidaste te olvidé Igual como tu sufres yo llore Y como me olvidaste te olvidé Verdad que duele Igual como tu sufres yo llore Igual como tu sufres yo llore Igual como tu lloras yo llore Igual como tu lloras yo llore Así como mis flores te inflore Y como me olvidaste te olvidé Verdad que duele 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Sensacional! ¡Qué bárbaro por ahí la pasión norteña! Por primera vez en Vaqueros Nightclub, como siempre. ¡Qué bárbaro por ahí el compa Leon, como siempre! Estupendo en lo que es la maestría en el saxofón. Mientras tanto, pues saludos especiales para el compa Larry también, puro Capulín de la Sierra, Valparizo, Zacatecas, a toda la gente que está llegando por ahí. ¡Cuánta gente de Durango! Gente bonita, a todos los galantes que andan por allá en la barra. Vive vinchosa debajo de los laureles. ¡Vamos a guapanquear poquito, compadre! ¡Échale! ¡Vamos a pegar poquito guapanqueos, compadre! Esto es legítimo, sí, señor, al estilo San Luis Potosí, sí, señor. ¡Échale, échale, échale! Al compadre Mario, ya llegó el compagato también, saludazo, compadre. Al compadre Miguel, paisano, zacatecano. Bueno, ¿cómo andamos, especiales? Continuamos Saludos gente Salitrera que está presente Otra hierba también Saludito Vámonos Dice Román Ibarra Saludos Jolanda Blanco Saludos 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 Oye Oye Q A los grandes amigos de Durango A la familia Ortiz A Tom Paxabi Carmina Gracias por su presencia esta noche Y los dira Oye 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 Arriba Oaxaca Compadrito Eri Santiago ¿Oye? Saludos 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 Estaba yo por fin No me sentadito en un sábado Le di que dame un besito Y me dijo, hazte pa' ya Como yo te he insistido No me quise sobrepasar He echado los peñascos Y en la pata me agarré Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Ahora no pude bailar Porque tengo un apataco Me está tarda de sanar Porque tengo un apataco Porque tengo un apataco Y ahora no pude bailar Porque tengo un apataco Porque tengo un apataco Porque tengo un apataco Me está tarda de sanar Eso, qué bonito, qué bonito Se mira por aquí la pista de Vaqueros, Nike La clavina, oye, oye La clavina, oye Las hermosas mujeres, tan bonitas Tan bonitas que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto Ya de tanto caminar Ya de tanto caminar La veré de este camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su celo suelto miré Como lo mecía la vista Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Guapangueando y bailando Las mejores norteñas con sax Con DJ Love Spy El palacio de las guapanguitas Aquí en Vaquero Nike Como él Y si no camina Le cuento la cola Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Eso, qué bonito, qué bonito Se mira la pista, compadre, vamos, eh Próximo domingo llegan Caballos del Norte Qué bárbaro, por ahí el 21 de mayo, eh Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Báilele, Cristina A la colombina, a la colombina Y ya llegó Pancho Le cuento las oretas y le garrapate Si tiene juanete sin más cuatro patas Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tú que tú Y a veces me gusta igualito 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 que tú Últimamente por aquí en Vaquero Nightclub. Te deseo lo mejor. Reunión urteña. Te deseo lo mejor. Y que te quiera mucho, mucho más que yo. Que te perdone cada traición tras traición. Tal como lo hice yo. Igualito, igualito. Si quieres, pásame su número y le marco. Ven, picarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres, déjame explicarle la forma de acariciarte. Si quieres, déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone. No quiero estarte marcando. Tú bien sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo. ¡Ay, hermanito! Y de nuevo la reunión. ¿Qué tal que no me hubieras traicionado? Y no me hubiera tocado llorar. Seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar. ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo en medio de otra oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad. Todo es por algo, todo tiene un porqué. Tu arrepentida y yo ya te olvidé. Oye, oye, oye. Sin darte cuenta, tú me hiciste un favor. ¡Uh! Pues tus mentiras fueron la puerta por donde entré al amor. Peña blanca. Peña blanca. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Esto es Vaqueros Nightclub AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Gracias.